Y cada vez estamos teniendo más presión en los que somos honrados y decimos estas cosas, pero lo cierto es una valorización, o sea, todo lo que señalamos como trabajadores y como sindicato en aquel momento es lo que ha sido cuestionado en su informe de la Corte de Cuenta. El sindicalista y empleado de la Alcaldía del municipio de Euselután, Sebastián Parada, ha reiterado ante este medio de comunicación social que en ningún momento estarán invisibilizando la voz cuando existan irregularidades por parte del Consejo Plural que preside el doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, de Nuevas Ideas, situación de la que el soberano debe de conocer. Uso de combustible, nombramiento de personal, fíjate bien como te lo digo, el uso de combustible, nombramiento de personal, contrataciones de forma directa, te estoy diciendo que todo lo que decimos en su momento la Corte lo señaló, lo cuestionó, y entonces, o sea, ¿qué te quiere decir? ¿Tenemos la razón? O sea, nosotros porque conocemos la ley municipal, solo hay algo bárbaro que hay que decir, y hay que señalarlo, es que para ser alcalde no hay escuela, pero para todo lo demás sí hay, y con eso me quedo, porque ¿qué te quiero decir con eso? O sea, el pueblo tiene que buscar a alguien que entiende, interpreta, analiza, desarrolla, cuestiona, pero sobre todo posiciona el sentir y el pensar de la mayoría de la población en función de querer gobernar. Se le cuestionó al trabajador que es lamentable que existan acciones inadecuadas en esta administración, tomando en cuenta que está integrada por profesionales académicos que de una u otra manera, antes de graduarse de la universidad, hicieron una juramentación con la patria, con la casa de estudio, consigo mismo y ante Dios, que serían éticos y morales. Pero dentro del Consejo Plural solo profesionales hay, hay profesores, hay ingenieros. ¿Quiénes, por ejemplo, te voy a decir? O sea, hasta licenciados hay. Lo que quiero decirte con esto, que ya lo dije, la materia de administración municipal es una ciencia como cualquiera, que debe de interpretar y analizarse. O sea, uno tiene que ser grosero y decir, mira, si les decimos que el uso de combustible se disparó solo en un mes de octubre, o sea, que se gastaron más de 100 mil pesos cuando todas las chatarras de los camiones estaban guardadas, o sea, todos los que tenemos el compromiso ético y moral de decir lo malo que en esta municipalidad, lo tenemos que decir, guste o no guste. Hasta el momento, como clase trabajadora, no han podido entender algunas decisiones al interior del Consejo Plural. No son claras, sino poco transparentes, según el sindicalista Sebastián Parada. Por otra parte, como medio de comunicación, se ha intentado entrevistar al alcalde doctor Luis Ernesto Ayala Benítez. Sin embargo, el funcionario público ha manifestado que el partido político Nuevas Ideas le ha prohibido dar declaraciones a la prensa. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Éliceo Argueta.